¿Qué es el llamado telefónico? Sí, ayer estimativamente, 19.20 horas, somos alertados por un llamado telefónico al móvil de la cuadrícula, como así del comando radioeléctrico que había recibido varios llamados de vecinos, que en momentos antes habían escuchado varias detonaciones de armas de fuego en el interior del átomo de la familia, ¿no es cierto? Por tal circunstancia, nos constituimos a los efectos de establecer la veracidad del llamado telefónico, estableciendo allí, luego de realizar un patrullaje en la periferia del barrio que recién les mencionaba, pudimos ubicar a la familia quien habría realizado el llamado telefónico, quienes luego de entablar un diálogo con esa familia, conocida, ¿no es cierto?, del lugar, porque hemos tenido algunas intervenciones en la faz judicial, en la faz policial también, nos hacen conocer de que un menor, hijo de la señora que nos entrevistaba, había sido lesionado en su glúteo de la pierna izquierda, aparentemente un disparo de arma de fuego. El hecho habría ocurrido en circunstancia en que su hijo estaba en la vereda del domicilio, allí habrían pasado dos vehículos y desde ese lugar le habrían efectuado varios disparos de arma de fuego, y por tal motivo uno impacta en la integridad física de este menor. Pasada una media hora, arribó el médico del 100, quien realizó la evaluación médica, y conforme lo que manifestó el médico, no era de gravedad la herida que presentaba el menor, por tal motivo se le recomendó que concurriera a la guardia, los efectos de realizarse las curaciones correspondientes, pero sí reconoció que la herida era producto de, aparentemente, un impacto de armas fuego.